Dime que ves las jolondrinas que pasan por mi balcón y anidan en tu corazón Dime que te acuerdas de esa foto colgada en el salón, ahora yace en un cajón Y es que estábamos tan solos que no podíamos ver que se apagaban poco a poco las luces bajo mis pies Y era pa' ver Cuando tú no estás, la luz ya no ilumina ni el cerro es nuestro hogar Cuando tú no estás, cuando tú no estás Ahogarse es más fácil, perderse aún más Cuando tú no estás Dime que no ha sido en vano esperar tu regresar con todos los días que se van Dime que el fantasma de esta casa eres tú pidiendo paz y diciendo que regresarás Y es que estábamos tan solos que no podíamos ver que se cerraban poco a poco las puertas Estás de tu piel Y era pa' ver Cuando tú no estás La luz ya no ilumina ni el cerro es nuestro hogar Cuando tú no estás Cuando tú no estás Ahogarse es más fácil, perderse aún más Cuando tú no estás Y ahora estoy temblando de pensar que ya no habrá nadie más Será por la edad Y te seguiré esperando Porque no hay otra forma de vivir No hay otra forma de vivir Cuando tú no estás La luz ya no ilumina ni el cerro es nuestro hogar Cuando tú no estás Cuando tú no estás Ahogarse es más fácil, perderse aún más Cuando tú no estás No hay otra forma de vivir No hay otra forma de vivir